Bueno gente, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Bigfoot, esta vez con el cuarto intento. A ver, somos noobs, con mi equipo somos noobs, pero también las cosas como son, estamos cada vez mejorando un poquito más. Cada vez duramos más, cada vez los capítulos van a ver que son más largos y más interesantes. Vamos a ver qué tal en esta, cómo nos va en esta. Iré interesante que pudiéramos, cuanto menos, establecernos, ¿no? Y que no nos mate Bigfoot. ¿Aló? ¿Aló? ¿Agarro las cámaras yo? No, sí. Yo agarro mi pistola, el botiquín y el nojo. ¿Solamente hay dos iPads? Ah no, hay tres. Ok, ¿quién agarra la cámara? Déjeme, déjeme cámaras y trampas a mí. Night Vision, yo me llevo el drone también. A lo mejor si se acaba la batería del drone se rompe, ¿no? Como que tienes que evitar eso, o no sé. Ah mira, hay dos. Se rompe también por daño, ¿eh? Se rompe también por daño. Ah no, pensé que había dos cámaras, pero no. Pues compro la aseguranza, ¿eh? Porque ya estoy manejándolo, chocando en todos lados. ¿Entonces vamos a usar este lugar como base o no? Oye, yo no encontré... Yo no encontré ningún medkid ahorita aquí. Ah, yo tengo dos, pará, le dan. Tomá. Hay una trampa en la que hace campaña. Tomá, tomá, tomá. Yo tengo otro. Listo. Eh, bueno, yo voy para el sur, chicos. Nos vemos. Nos vemos a las 3 pm de la próxima. Bye. ¿Te gusta el juego, Sims? Está muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. La Janina es una pija. Blin' me. La primer noche suele ser tranqui. Suele. Suele ser tranqui. Ojalá. Yo no encuentro nada por acá. Suele cool. Aunque... Los pedazos del Bigfoot. Allá hay una luz. Vamos para allá. Calle Ford. ¿De acá? ¿Puedo caer acá? No, ahí afuera. Bueno, dos de daño. Tampoco es tanto. Luego con eso podemos marcar a pie grande y saber dónde está todo el tiempo. Ok. ¿Debo escamp? Vamos. ¿Garrale, perro? Vamos. Vamos. Vamos a recargar, de hecho. Prendan las radios que encuentran. Rampa. Espectacular. Eh... ¿Taca balas? Mierda, que luz de mierda. Encontré pisada de Big. Big. Ahora le decimos Big. Somos millennials. Decimos Big. En lugar de Bigfoot. ¿Cómo rechinan? ¿Cómo rechinan los... los árboles? Es una puta locura, amigo. Eh, digo Zinx. Creo que son los únicos que están acá, así que... Voy a hablarte a ti. ¿Qué haces despierta hasta ahora, Zinx? A todo esto. ¿Qué haces despierta hasta ahora? ¿Se puede saber? ¿O no? ¿Hubo chongo? Big la mordiza. Paso que le va a dar. Pinche Zinx. ¿Ven acá? ¿Palas? ¿Eterna? Cuentecito. ¿Cómo rechina todo, hermano? Es una puta locura. Son las dos. Claro, son las dos, pero... ¿Qué pasó? Recién se va... ¿El no novio? No sé si sabés a qué me refiero. Acuerdo que estoy en un tiempo del pacífico. Pará, son las dos para vos. ¿Y para mí qué hora es? A las cuatro. ¿Vos qué? ¡Las cuatro! Marica, no puedo creer que son las cuatro. No puedo creer, te juro. ¿Y qué terminas de trabajar? ¿El no novio en su casa? Ok. ¿Qué serie veías? Encontré una pija. No encontré nada. Estamos acá dándole. Renegando con Bigfoot. Pinche Bigfoot. No encontré nada. Un solo campo. Ah, o sea, se trago... Son dos episodios nomás. Hasta ahora. Creo. O al menos me soy yo. Che, es muy malo mi... Mi Surge. No encontré nada. Espera, ¿ya hay algo? No encontré algo. Me costó entenderlo, eh. A mí, a House of the Dragons. Me costó entenderlo un poquitito. Oto voy a mentir. Muchísimos personas de raros. Muchas cosas diferentes. Voy a poner una cámara acá. Sí, la quiero poner arriba. Es joven. Está. No ve muy bien, la verdad. No ve muy bien la cámara acá. No ve muy bien. Ahí no me sirve. Ok. Vamos tirando para aquel lado. Creo que el plegando está conmigo. Dice Juancho. F por Juancho. Este juego se trata de tapar Bigfoot o matarlo. Repitan los nombres de la familia. Sí, está muy complicado. No sé de qué trata el juego, la verdad. Si te soy 100% honesto, no sé de qué tratar el juego. Perdón. Me quedó una cámara puesta ahí. La puta que lo parió. Vamos a poner una acá. Y vamos a buscar la otra. A mí me complicaron un montón con los apellidos y con toda la vaina. Honestamente. Honestamente. Muchísimo me complicaron. No pude fehacientemente como que saber qué coño pasaba. Sí entiendo un poquito porque vi Game of Thrones, pero no mucho. Me perdí un poquito. Me perdí. Sobre todo en el apellido Targaryen. Con muchos nombres similares. Me quedó. Me quedó. Me quedó fuerte aquí, en casita arriba de la bandera. ¿Quién va a estar ahí? Creo. Voy a poner una cámara por acá. Amigo. Media pila. Dale, santa. Hijo de puta. Vamos a poner una cámara acá. Guay, evidencia. Ok. Pancho contó un cuerpo. Deja la aprovechante que se enfríe. Encontré una cuba abajo, Pancho. God. Aquí tenemos dos totems. ¿Qué se lo voy a dejar? Cadaver. Cadaver sirve. Marica, los ruidos. Busqué labor genológico para entender. Sí. Yo también lo busqué y no entendí nada. La verdad. Me mareé más de lo que lo entendí. Con toda honestidad. Con toda honestidad, lo busqué, sí. Y me perdí más de lo que entendí. De ahí tiene el rifle. Marica, ¿qué fue eso? ¿Ves apagadas? ¿Qué peces? ¿Qué peces? ¿Qué peces? Ok, encontré un buen lugar de luz Un muy buen lugar de luz Triedrón, perfecto Pistola Ojo, otra pistola ¿Qué coño es ese ruido, marica? Uf Está reventando los oídos Fireworks Ok, bueno ¿No hay vision, camera, what? Pistola, full channel of fire Rotten, GPS Tengo muchas trampas Ojalá ya va de regreso Lo tengo para el rato todavía Sangresita Que cool Que cool, sangresita Very cool My point My point Ay, Dios iensis Y Oh aquí Sí Sí Vale Y No Está en la cámara del West Qué buenas cámaras que puse, amigo ¿Estará conmigo usted, men? ¿Estará viendo por mí? Tengo miedo, no lo voy a negar ¿Cómo dropeo esta mierda? No quiero ir con un flargan en la mano Hijo de puta Hijo de puta Mierda ¿Qué hizo un? No sé, te juro que no sé En vez de pintor a la guitarra ¿Quiere que lo haga? Ojalá sí, ojalá fuera por ese lado Capace Voy a poner una cámara arriba del camper ¿Verdad? 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 Acá dentro cambia Las pistas y todo deben estar en sitios diferentes Llegué, llegué ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿No lo puedo poner ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿No me escuchas? Sí Encontré un montón de cosas, amigo Venía, vamos a luchar Venía, vamos a luchar Ufff Yo encontré 40 balas del robot 60 balas de un arma que no tengo Trampa 7 Cámara no Versailles Le vamos a dar estas balas ¿Cuánto tengo? 27 Me voy a quedar con 20 Ah, mire, ya marcó aquí Que encontramos a Avery Falta encontrar a Luisa Bueno, vamos a poner trampas Bueno, vamos a poner trampas Sin Voy a poner trampas Voy a poner trampas No, marica Cuidado Es que no la veo Ah, ya lo... Ah, ¿No las ves? Hay 4 acá No quería prender la... Por si entra por este lado Ya les voy a poner carna por si acaso Es que si le pones carna va a venir, va a venir Está aquí, está aquí, está aquí Le puse el GPS Corre Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Ey! ¡Pisaste la trampa, hijo de perra! Está pisando todas las trampas Me agarró, me agarró, me agarró Me agarró Deja Ay, la rompió La rompe, el marica Las rompe, el marica ¡Bomb! Creo que Juan se lo llevó. ¿Tiene GPS ahora? ¿Leal está FK? Si, porque llegó la hermana y se tuvo que ir un momento. No mames. Pero buenísimo, igual lo podemos revivir, tenemos un totem. Por ahora intentemos sobrevivir nosotros. Pero mira marica como va derecho. Mira como va derecho boludo, leal. No joda. Claro, pues es la EA. Igual es clave que le pongas GPS. Si. Muy clave. Bueno, adonde lo revimos a Leal? Creo que nos falta revisar por acá. Es en las piedritas que están arriba de la caba... Ah, ok. Pero hay que cargarlo. Sabías que hay que cargar los tras piedras, no? Si. Igual cuando lo tire va a cambiar de target. Cuando lo tire al suelo va a cambiar de target. Si. Si. Suelto a explorar abajo en el mapa. Abajo a la derecha. Yo exploreo abajo y abajo a la izquierda. Esta la guardra a Leal, supongo. Acá no encuentro nada, vos? No. No. es la guardra pues. Ay, ay, no le tomé ahorita la foto. Ahorita sí volvino a sacar. Le sacó el gps? Claro, no debe ser eterno Si no está roto Pero parece que leal sobrevivió Si, porque no nos avisó que murió Debe estar viniendo por nosotros Ahora lo por disco es por dar que ya volví ¿Le hizo daño? ¿Leal ni...? Estoy a 60 de vida y está toda la casa destrozada O sea, se aburrió de... Me hice el muerto y hizo ello Está viniendo por nosotros, Juan Si, yo creo Tengo que intentar buscar pistas y si algo separarnos Para encontrar los tres en algún punto Yo creo que sí, hay que separarnos Ay, Dios No hay nada por esta zona Tiene wallhack confirmado 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 Me digá Vale Como pueden hacer Me voy a poner el sensor sin adora No voy a ser muerto Lo voy a poner el sensor sin adora Sí, sí, sí Y aparte me parece que tiene failhack Como digo, parece que sabe para donde vamos, sabe lo que hacemos, es una IA, creo que nos vamos, voy por el mapa, que coño, ahhh, es un avión, ok Es difícil, le creyó cuando estás hebreo Este chorizo La tira Vamos a la Creo que fue una falsa luna, no se la verdad que ya exploraron ellos voy a avisarle a Juan donde estás Juan hay pisada lindo lugar para poner una cámara última cámara listo arriba hacia ahí yo que camareo parezco Cypher ¿viste Sphinx? sin cámara man ¿dónde está la huevonada? ¿dónde va? leal si sale el icono entonces me quedé sin trampas creo que está conmigo creo que me escuchó y paró creo que está conmigo será la carnada tengo healer estamos bien le di un hit al oso hijo de la chingada de chingadísima madre hijo de remil puta la puta que te parió me me dio mucho miedo estás conmigo vámonos quedo acá gente conmigo ay me cae la vida abrocha para el hotel a ver es que boludo estoy en un lugar ya looteado está conmigo está de este lado voy a sacar el dron conmigo dice ok está con leal ay chingada madre no puede ser la cantidad de daño que me hice no puede ser la cantidad de daño que me hice que pedazo de pendejo le hice un perfect si yo le hice un no perfect amigo el daño que me comí ven el dron vámonos 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 claro por acá saldé pero no me agarré de la ahí está qué pedazo de golpazo que me ve igual no sé si quiero estar lejos de este de esta mierda voy a estar por acá cerca lo da malo mi estimado por qué está tan tirante usted ah yo estoy tirando bien a ver yo estoy con la cámara 6 acá falta investigar también bueno en el camper no está podría ir así el camper acá me comió tengo miedo que esté viniendo por mí es que este juego es para que te dé un infarto te juro que es para que te dé un infarto si vayas caminando sentís ruidos por todos lados por la cura si vayas caminando le dimos ni una bala creo. Sí, creo que lo mejor del juego es la ambientación, pero si no me da un infarto pegan el palo, Siggs. Literal. Igual creo que en esta RAM vamos a superar el récord nuestro, 44 minutos. Lo creo, no estoy seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? cámara me está buscando, lo escuché viene por mil hijo de remil puta se me acabó la estamina 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 guarda leal, está muy cerca cuida sin curación lo bueno es que cuando te tira el suelo te deja en paz lo bueno es que le pude poner el GPS eso es lo único bueno sabemos dónde está, está arriba ahora viene por mí seguro ya tenía 5 medikits es enfermero va por Juancho va por mí no, leal es el azul de arriba Juancho es el morado de abajo a la derecha todavía no se percató que le inserté un GPS así que todavía no lo rompió pero ya en breve lo va a romper está haciendo literalmente pos poncho ya en breve lo va a romper ya en breve lo va a romper Se está chaseando Sí Ya lo vio Quizás eso es lo malo De que sea una IA Quizás eso es lo malo De que sea una IA Que nos ve Insta ¿Leal? ¿Estás acá? ¿Leal? Estoy vivo, no sé qué pasa Está todo roto Marica viene por nosotros, eh Te aviso ¿Tenés botiquín? Leal Leal ¿Me das botiquín, amigo? Estoy a 12 de vida ¿Leal? No, no, no No, no No, no No, no No Sobrevivimos una noche más ¿Me escuchás? Hola, 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 ¿me escuchás? ¿Me oís? Hola ¿Me oyes ahora? Di 5 Sí, yo siempre te escuché ¿Vos a mí no? A ver, di 5 5 Vaya, ya estoy seguro Ya te doy dos piquines Pendejo Sí, ya sé Tengo 50 de vida igual Me tendría que ocupar los dos Pero ahí viene por nosotros Métetelos, métetelos Métetelos Porque de repente te agarra Y te baja como 60 Porque te hace un combo Viene por nosotros Mejor quedarnos por acá cerca Con el tótem A mí todavía me quedan dos botes ¿Quiénes más? Viene por nosotros, eh? Vámonos No, 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 no Quedémonos acá para revivirnos Voy a poner un cesón ¿Tenés tot en vos? Eh, yo tengo Uno También tengo uno Tengo uno y 35 balas Del rifle que traemos Nos podemos Podemos revivir una vez Mira, yo puse acá Un full canister Supongo que si le disparamos Explota Oye Por ejemplo Si tú estás en el suelo Y te mueres Ya no podemos agarrar tu loot, ¿no? Sí, pueden agarrar mi loot Y agarrar mi cuerpo Y si me traen acá Con un tótem Me reviven Te voy a dar Todos los tótems Para que tú traigas todos No, no, no Si yo tengo uno Vos tenés uno Ya está Estamos bien Ah, yo pensé que Para vas a poner un tótem En cada piedra de estas No, 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 no Según lo que leyó Juancho Traes un cuerpo acá Con un tótem Y lo revivís Ahora Ahora está viniendo por nosotros Qué grande No lo veo en el mapa No Qué precio es Pues Fígan ustedes No llego Teóricamente está con nosotros O viene a por nosotros Mejor dicho Igual como yo Tengo un tanque de gasolina Y un tanque de gas Bueno, yo mirá Acá puse el tanque de gasolina Para dispararle Y que voy a ponerlo todo junto Intentamos hacerle Una quemadera Pistola, cuchillo Sensor Un tótem No tengo mucho La verdad Lo único que tengo para Mejorar nuestra posición Es un dron A ver Yo tengo como Un 15% más Con daños explosivos O sea Me conviene Dispararle yo A eso Ah, el dron Tira electricidad Pero basta un chingo Batería El dron es muy parecido Al de Soa Si digiste algo No lo veía No lo veo Leal hechicero Full hechicero Nunca dude Escuche 4 Ok Ya está poniendo trampas Ya ¿Tú me escuchas griego Cuando yo hablo? Ah, bueno Puse dos trampas Ahí al lado De los tanques de gasolina Para que no los vayas a pisar Eh, creo que no Déjame ver Sí, tengo una Pero no No la pistola La que Es bengala Que tienes en la mano Y la puedes Dejar en el toque Ay, no lo veo Mierda No lo veo No lo veo El sensor no No, no se Acaba El que le pegaste ¿Has dicho algo? Me cagué con el dron Me cagué cuando llegó el dron Con la luz Dije este Bigfoot ¿Yo trae lámpara o qué? Dame una Vengala Por favor Ya te la di Gracias Si mal no recuerdo Cuando la entiendes Puedes Como golpear con ella Como Si se está cerca Y con el clic derecho Creo que las dejas en el suelo Y luego ya no sé Si la puedes juntar Ya se fue la derecha No me dejó Hay que solo caer en estas trampas En estas Si Cuidado Siento que vamos a caer nosotros No, no, no No pueden ver el icon No pueden ver el icon Ahí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Tráete las trampas Corre Corre Huye Huye No, no Pará Si moremos acá No pasa nada Me agarro Aprovecha y dispara allá No corras tan lejos Ya lo sé perder Ya lo sé perder Tú escondete Para que no te Pogoteas 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 Creo que me va a matar, creo que me va a matar Está conmigo, métete el medkit No tengo más, no tengo más Trampa ahí No tengo más, vamos a armar el medkit Ahí te dio uno, a mí tú creo Shh, shh, quédate en la pierna No, es imposible de matarlo No, es imposible de matarlo Vamos a la banderita que está aquí al norte A ver si se actualiza el loot Porque ya nos acabamos todo lo que tenemos De loot y nomás le bajamos 300-400 Igual si miras la barra de vida Está a un cuarto ahora Parece que empieza con 1200 Si pero se va a curar hasta toda la mancha Lo gris Hasta lo gris Yo tengo 12 HP Estoy casi muerto ¿Cuánto? 12 Con el medkit que se dio al final Se quedan 12 todavía Ah no lo usé Ahora 52 Mejor que lo uses a gastar un totem Yo tengo 80 Y tengo un medkit guardado todavía Acá había un bate Yo tengo un bat, un hacha, un machete ¿Quieres algo? Yo acabo de encontrar un bate así que estoy bien Acá voy a encontrar una pistola de bengalas Acá voy a encontrar una pistola de bengalas Creo que el loot No se comparte O sea lo que vos encontrás Lo puedo encontrar yo después Acá voy a encontrar cosas diferentes o qué Yo creo que sí Acabo de encontrar fireworks Hacha Bate Yo veo todo vacío Cámara Para La cámara 4 está llena de trampas Y la cámara 5 está Va pasando derecha y izquierda Si que parece que viene a por nosotros Si la vi Apaga tu linterna Cierra las ventanas Cerra las ventanas Bancho sigue encontrando Apaga tu linterna Apaga la luz Lo rojo es la vida del Vic Si Lo rojo es la vida del Vic Se está curando ¡Pinche teléfono! Voy a sacar el dron Está con nosotros ¡Pinche teléfono! Creo que la trampa la agarró leal Me mató Se escucha todo Si se escucha Leal está huyendo A ver como huye leal Ole Tenemos cuando se quede sin esta mina Ahí le pegó Se cayó Perdió Perdió Es que lo perdés cuando te caes ¿Se juega, Ancho? Creo que perdí el dron igual Se llamaba Se llamaba gris Pero yo si me reventó Ahora viste el hijo de perra Como nos focció ¿Verdad que no? ¿Qué? ¿Qué? No 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 Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te cruzas con alguien que hace mucho que no lo ves Empieza a tirar todas las palabras que dijo antes ¡Mierda! ¡Putos pájaros! Acá es la colina esta, ¿no? Acá es la resurrección ¡Pinche leal! ¡Baboso! ¡Se está batiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola vega! ¡Respurrx sound! te dije que eran 54 tótem eran los cuatro para revivir una persona y ya me queda uno a vos juan ya te dije es verdad pues déjalo pues ponlos en las piedras gring ya tiene mil de vidas el caraperro tienes medkits tú juan si estás hablando no te digo yo tú lo escuchas ar one no ya puse mis dos tótem ahí no Juan no se te oye yo tampoco yo creo que hay que intentar matarlo gente que bubeo vio Juancito te sancionaste la brujería justito no ahorita que se le actualice porque apenas tú reviviste y él apenas te está viendo que se le ha actualizado toda tu estatura no habrá una opción para desactivar eso vamos a un refugio vamos al camper vamos al camper es donde está la cámara del centro el 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 bigfoot cuando te hace un fatality gringo que te agarra y te golpea en el suelo siempre se va osea cuando te hace eso tú busca un refugio y ya se va a ir te saca focus escucho algo arriba a la derecha empieza la noche 5 eh ya se curó todo el hijo de remil puta creo que llegó el momento de pelear con bigfoot si totalmente muy inoportuno a ver habla Juancho ahora no es que a todo o narnia tú me sigues escuchando mi marido? si no mames ¿Cuáles balas te ocupas, Keringo? Ahí dejé un tanque de gas Ya te oímos Ya te oímos, sí, ya estamos Sí, sí, ya terminaron de hablar Los 40 minutos me tenían ¡A la verga! Hasta se me crashe el juego Cámara, abajo, a la izquierda Nos encontramos todos juntos, nos encuentra más fácil Sí, ya sé, pero Escúchame, ¿no tenés arma? No, yo tengo balas, tengo un montón de balas Tengo un huevo de balas Pero vos no tenés arma, Juan Tengo 46 de las 7,62 Y 135 de las 5,56 Yo ocupo 7, pero vos también, ¿no? Sí Vale, vale, vale La más, yo tengo balas de las 7 De 20 de 9 milímetros, creo ¿Cuántas tienes del... Todas las pilas del rifle, gringo? Todas las pilas del rifle, gringo ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡Muero! ¡Estoy muriendo! ¡Muero y healme! ¡Me mato! ¡Estúpido, morí pisando mis propias trampas Muy inmenso Leal me está llevando a mí, pero no me pueden revivir de vuelta así ¿Me pueden revivir de vuelta? ¿Me pueden revivir de vuelta? Concho lo está pasando pésimo Concho lo está pasando horrible Concho lo está pasando horrible El agua es muy lento así ¡No! ¡No! Se hizo el combo Y ahora se va por Leal No, para mí no Para mí no alcanza Pero bueno Se fue, dice sí Troceadísimo Mirá, voy más duro que Que un somier de piedra No sé dónde hay otro tono Pero faltan dos Cuatro tótences para revivir Madre mía Si, no, no, no Verlo todo duro así Como una piedra Es magnífico Es imposible Ganar a este bicho Totalmente imposible Bueno, a ver Yo voy tieso Pero ellos también van bastante tiesos Mirá lo leal Parece que fue dos meses al gym Agarra el arma de gringo Están juntos y se están escribiendo Hay que explorar las casitas del norte Todas a ver qué encontramos Pero si se reaparece el loot Pues no sé Dice el gringo que al parecer Cada quien puede encontrar cosas diferentes En algunos casos no Creo Yo ahorita estuve mirando unas cabañas Y estaba todo looteado Ok, el gringo nos puede escuchar Pero no nos puede hablar Yo osculqué esto O sea, según la teoría Tú deberías de encontrar Cosas No A la mierda Yo no puedo ver Ok Está muy lejos A ver ¿Se cayó o qué? Ya te oigo, ya te oigo ¿Qué pasó? ¿Tiene skill? No Solo me da la opción de robarte Tiene skill No Y los cinco me los chute Tanto que me perseguía No sé qué hacer No te puedo hacer nada Pues F A mí A mí Jajajaja No sé qué hacer, pues rezar. ¿Qué más vas a hacer, marica? ¿Rezar? ¿Te imaginas que pongan los dos cuerpos, encuentran los totems y se vengan los dos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le disparó una bengala? ¿Ah, lo quemó? Le hace a dos de daño por segundo, ¿en serio? Está muy fuerte esa mierda, men. ¿Pero qué se escapó? ¿Leal sí se escapa, eh? Está fuerte el Leal. ¿Ya vieron cómo se usan los de vengana? ¿En dónde, Pancho? Repite, porque no leí bien. ¿Arriba dónde? No sé dónde está la cueva. A ver, creo que ya mire, la que está hasta arriba a la izquierda, como al lado de una casita, como de indios. Ah, ya, hay otra cueva a la derecha, es que hay dos cuevas, ¿no? Ya vi. Mira, ¿un avión ahí arriba? ¿Qué pedo? Qué pesada la avioneta. ¿Lanzo una bengala? A ver si me avienta algo. ¿Aviéntame algo, perro? Me muerdo a la vela. Culón. Mira la cueva. La bengalaza la disparas al pie grande en la cara y se asusta. Y se queda parado unos segundos y te da la chance de correr. Pro-plasher, mi pana. Igual que esto, creo que esto si no jugas de A4 me puede ganar. Le pones una trampa, le pones una trampa y la pisa y corras en los arbustos. Cuando lo saques a distancia, cuando se me ha tirado. Lo estoy muriendo. ¡Ya va! ¡Libera, mames! ¿Qué pedo? Así quedas de 18 de vida. ¡Hala, qué pedo! ¡Me cagué! ¿Se murió Juancho? ¡Hala, verga! Puede abrir el hocico, ¿eh? ¡Pero Playerstaff cae en la trampa! Esa trampa está culerísima, Marija. Te deja... Te saca de pedo totalmente. Te saca 100% de pedo. A ver, a ver, a ver. Espera. ¡Para, para, para, para! ¡Déjame entender, Juan! ¿Estás en el chat, Juan? ¡Déjame entender! ¿Nosotros estamos confiando en que Leal consiga dos totems, agarre los dos cuerpos, los apoye y nos reviva los dos? ¿Eso es lo que nosotros estamos confiando? ¿La próxima vez que Bigfoot le haga focus a él? Esos ruidos, quiero saber qué. Ya es pollo. A ver, otra vez dime que estoy aquí y... ¿Esa cueva? ¿Me meto ahí en la cueva? Es imposible. Bien, en la cueva. ¿Cómo es que hice voy a la cueva, peludo? Ah, el fot... Ah, no alcanzé a leer. Estaba leyendo el otro chat. Estaba leyendo el otro chat. ¿Sigo el camino este para acá? Qué duros que son los personajes, ¿no? Por eso se nota que es de 2007. O sea, la ambientación está de puta madre, pero... A ver, me meto en la cueva. Este, me ven, parece, boludo, que trae todos los lupuses habidos y por haber... Ahí está la cueva, a ver. Full muerte en la cueva. ¡Hay lanzas! No hay nada aquí. Pero no se puede hacer nada con las lanzas. Una mazuca. Lo estoy retroaliendo, pobre. Lo estoy retroaliendo, pobre. Lo cambio vacío después de la cueva. Pero aquí adentro, Pancho. Ah, el mapa, a ver. Yo estoy retroaliendo, pobre. ¿Dónde está la derecha? El camino que... Ah. El camino que está pintado de gris hacia la derecha de la cueva o hacia la izquierda, el blanco, en el mapa. Es que creo que tú no puedes ver el mapa. Ya viene Bigfoot por él, eh. Viene por él en breve. ¿En breve se viene? ¿Estás por la carretera, Juncho? ¿O por el bosque? La comidera. Ah. Voy a continuar por aquí. ¿Qué cosa me dice? ¿Cómo sabe, Juan, que hay un totem por acá? Él los quiere revivir y yo los vale. Se le bajó lo que estaba tomando. No, no se me bajó. Ah, aquí hay una. Es el totem. Este dices tú, ah. Entonces faltaría uno. Sí, faltaría uno. Pero, pero, ¿por qué la viste y no la agarraste, cerdo? ¿No querías que batalláramos? Ah, vale. ¿Está detrás mío qué? ¿Bingo? ¿El totem? ¿Ya? Ah, claro. Ah, ¿el big? No, ahora tengo miedo. Igual en cuanto me sople, me muero. Tengo 16 de vida. Te sopla bigfoot, te sopla un viento, te sopla lo que te sople, te morís. Igual quiero seguir esta triste historia, ¿verdad? Acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Es de menos tornuda y yo me muero? Aunque sea tres, quiero menos. ¿Cómo que yo? Ah, muy buena la de Zinx. Siento que voy a encontrar al totem y me voy a morir con el totem. Me robaron otros 8 de vida. No, ya me quedé tirado. Ya no me puedo levantar. Chata, amigo. Eee, feee. Ya, G, G. Eee, feee. No puedo mover. Se me hace un robo esto de tener 10 de vida y que ya no puedes mover. Mirá cómo murió. Sí, sí, ¿no? ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, ¿te encontró? Ah, no, es un oso. Estas trampas de mierda, boludo, son una paja. Sí. Y los botiquines escasean más de lo que uno creería, la verdad. Sí. Mucho más de lo que uno creería. Y lo de eso es una mierda para todos los que se hacen caminar. Quizás deberíamos aumentar el loot, bajar la vida de Bigfoot, bajar el daño de Bigfoot y eliminarlo a Bigfoot. Así podemos ganar. Yo subiría el loot. A ver, mi loot también parece que está bien. Porque si el loot está súper escaso. Igual ya es tarde, ¿no? Seguimos mañana, supongo. ¿O no? Temprano puedo, yo en la noche no puedo. ¿Qué horas es en sus hogares? Ahorita son las 3. Yo puedo seguir jugando hoy. Yo mañana no, porque ya trabajo el domingo. Acá son las 5. Yo puedo seguir, pero bostezo como mula. Yo en la noche no puedo isolar.